El hijo de papá, el hijo de mamá Papá espera con ansias verte llegar El hijo de papá, el hijo de mamá Mamá te quiere y en sus brazos arrullar Es increíble lo que nos está pasando Seremos padres, tú me estabas confirmando Pasa el tiempo y más me voy enamorando Bebé no tardes, ya te estamos esperando Y si alguien piensa que yo estoy exagerando No me interesa porque yo te estoy amando Y cuando llegue el tiempo Yo estaré esperando Papá está contento Ya te está amando Y cuando llegue el tiempo Yo estaré esperando Mamá está contenta Porque tú serás El hijo de papá, el hijo de mamá Papá espera con ansias verte llegar El hijo de papá, el hijo de mamá Mamá te quiere y en sus brazos arrullar Es increíble el gran amor que sentimos por un hijo Nuestro motor de vida No tardes Esperamos 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 Esperamos